Música Aparte de que es argentino, canta muy bien Tiene unas canciones espectaculares y me hace acordar de mis tiempos antiguos Desde mas allá Viva Diego 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 Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, es quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Hola, a mí me encanta Diego Torres por la letra de su música Me fascina, tiene mucho mensaje y la recomiendo a todas Me encanta Diego Torres, a todos y a todas Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video